No sería capaz de irme a un sitio donde no hubiera mar. Siempre vas a pensar antes que en ti, vas a pensar en los demás. Vas a decir, tengo que conseguir que esta persona esté bien para que el barco vaya. Si fallo yo, falla mi equipo. No sois cinco personas, no, sois una. Recuerdo estar en el último largo, en los últimos metros, y yo llorando. Yo las animaba, las animaba, pero se me rompía la voz. Fue tirarnos para atrás, abrazarnos y llorar como locas y gritar y disfrutarlo a todo. Fue el mejor momento de mi vida. Soy Alba y hago remo. ¡Gracias! ¡Gracias!